Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se le subió pronto a la cabeza Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo te llamo, yo te digo Yo te digo ¡Esoña! ¡De la iglesia! ¡Olé! ¡Y bueno la puña del choco que dices! ¿Que dices que? ¡Adiós, mundo! ¡Olé! ¡Eso volante!